Sí, muy bien, sabés que ahora me encuentro con el doctor Jorge Olivares, doctor bienvenido, el expediatra y responsable del Centro de Toxicología del Hospital Japonés. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Escuchó atentamente lo que dijeron los padres. Sí, sí, claro. Bien, vamos a volver ahora después de escuchar estas palabras que tenemos con usted para también un poco nos explique desde su experiencia. Lo que vamos a escuchar a continuación es lo que dicen autoridades del CEDES respecto a cómo avanza esta investigación de lo que le pasó a estos niños. A los niños se les ha hecho exámenes de sangre para ver, obviamente, si no es un tema bacteriológico. Hemos tenido resultados de los hemogramas que hasta el momento no nos han reportado un indicador de que sea un cuadro infeccioso bacteriano. También estamos nosotros mandando estas muestras de los alimentos que se consumieron, tanto la mandarina como la leche, que es el pilfrut, para que dos laboratorios, y tengamos información cruzada, uno de acá en Santa Cruz y uno que nos ha pedido al Ministerio de Salud que se envió el día de ayer mismo a La Paz, que es en Lindaza. Bueno, según su experiencia, doctor, nuevamente la bienvenida le doy. ¿Qué piensa que ha sucedido aquí? Usted ha escuchado atentamente a los padres, de algunas de las víctimas, de los niños, y ha escuchado también al doctor Pacheco. Bueno, primero, gracias por la invitación. Bueno, nosotros como Centro de Información Topsicológica recibimos este tipo de consultas, ¿no?, habitualmente. No es la primera vez y, bueno, estos cuadros están enmarcados dentro de lo que se llama las enfermedades transmitidas por alimentos. Dentro de estas enfermedades están las toxinfecciones o intoxicaciones alimentarias. Dentro de estos cuadros, lo más habitual son la contaminación de alimentos, ya sea por microorganismos, virus, bacterias, parásitos, o en algunas ocasiones son las toxinas producidas por algunos de estos microorganismos. Este cuadro que ha ocurrido recientemente se podría definir como un brote. Como un brote, que epidemiológicamente hay una fuente, ¿no?, es probable. Epidemiológicamente hay una fuente, los niños han recibido un tipo de alimentación, ¿no?, probablemente esa sea la fuente. Ahora, los alimentos, en su procesamiento, desde los diferentes pasos de su elaboración, son susceptibles de contaminación, ¿no? Bueno, existen autoridades al respecto como la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que define algunos procedimientos con el fin de prevenir la contaminación de los alimentos. Está también la norma ISO. Pero hay instituciones, digamos, que se encargan de corroborar que los alimentos estén en buen estado. Ahora, doctor, según su experiencia, a ver, usted escuchando, viendo lo que hemos visto, ¿qué le dice su corazonada, digamos?, porque no podemos hablar de algo oficial todavía, si no se tienen los resultados de los análisis. Exactamente. ¿Qué le dice esa corazonada suya como alguien que tiene mucha experiencia en el campo? Está bien, está bien, está bien. Cuando reciben la consulta de algunos niños, nos describen los síntomas presentados. ¿Qué son? Vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza y muchos niños con los mismos síntomas. Entonces, eso ya hace sospechar de un cuadro de intoxicación o infección. O infección. ¿Ya? Sí. Entonces, según los síntomas descritos, nosotros, ¿qué recomendamos? Hacer tratamiento sintomático. ¿Cuál es el riesgo ante este cuadro clínico? La deshidratación. La deshidratación es la principal complicación. Entonces, nosotros lo que hacemos fue recomendar tratamiento sintomático, que llamamos. ¿A qué se refiere con tratamiento sintomático? Tratamiento sintomático se refiere a corregir la deshidratación, las alteraciones de los electrolitos que pueden ocurrir como consecuencia de la pérdida de líquidos por los vómitos o la diarrea que puede haber ocurrido. Básicamente eso. Y ya después vienen los estudios de laboratorio. Estudios de laboratorio para ver un hemograma, función hepática, cómo están funcionando los riñones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿estos casos son muy habituales? Lo que estamos viendo que ha pasado, digamos, con estos 30, 40 niños. ¿Son habituales? Son habituales, ¿no? ¿A usted le pasa mucho en el hospital japonés? Claro, llaman frecuentemente. Son, por un lado, son casos, ¿no? Casos individuales y menos frecuente brotes, como este caso. ¿Cuándo se dice que es brote? Brote cuando hay compromiso de más de dos personas. Ah, más de dos. Más de dos personas. ¿Y cada cuánto le pasa a usted de recibir brotes o pacientes derivados de colegios, digamos, que se los puede denominar brotes? De colegios no, no es muy frecuente, ¿no? No es muy frecuente. No es muy frecuente. Hace unos años recibimos la consulta de un cuadro parecido, de un evento parecido. Y hace cuatro años recibimos la consulta de Cobija, de Pando, donde también estuvieron involucrados todo el colegio. ¿De cuánta gente hablamos en ambos casos? 400 niños. 400. Sí. ¿Y qué resultado hubo en ese momento? Ahí se identificaron toxinas bacterianas, ¿ya? Toxinas bacterianas. ¿En qué alimento? También en un desayuno escolar, ¿no? Pero que estaba basado en un sándwich de pollo, ¿ya? Ahora, para tratar de identificar cuál es el agente probable, ¿no? En una intoxicación alimentaria es importante el periodo entre la ingesta y la aparición de los síntomas. Los cuadros más agudos, como en este caso, donde transcurrieron horas después de la ingesta, lo más probable es que sea una toxina estafilocósica. Esa toxina estafilocósica que se produce por la contaminación a partir de ciertas fuentes, principalmente las manos, los manipuladores, donde existe la bacteria. Pero si el cuadro clínico, los síntomas fueran de aparición más tardía, y ahí hay que pensar en otros agentes bacterianos. Doctor, me parece muy propicio que el agente reciba ahora una recomendación por parte suya, los padres principalmente. No, aquí, bueno, primero, yo tengo entendido que las autoridades de inocuidad alimentaria han tomado muestras para hacer estudios, y tenemos que esperar esos resultados. Por ahora, bueno, los niños requieren tratamientos sintomáticos, como les dije, un cuadro así agudo puede durar desde horas a algunos días, ¿no? Eso va a depender cómo están los niños, mientras estén, digamos, con síntomas, bueno, tendrían que mantenerse en reposo. Por otro lado, no tenemos conocimiento de cómo han evolucionado todos los pacientes, sí algunos que nos informaron sus resultados laboratorios sin ningunos hallazgos significativos, y falta todavía por algunos resultados de cultivos y otros estudios. Seguramente. El doctor Pacheco, en el informe que escuchábamos, decía que la mayoría de ellos se encuentra ya estable, entonces esto por lo menos nos da un aliciente de que no entraron en un cuadro más complicado. Yo le quiero agradecer, doctor, por estar con nosotros. Bueno. Un gusto, que le vaya muy bien. Ya, gracias. ¿Sí?